muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal chicos si estáis hartos de ser pobres en gta 5 live y queréis una cuenta chetada con los dos personajes llenos de deluso e indumentaria en los dos personajes y nivel lo único que tenéis que hacer es contactar conmigo por telegram contactarme por instagram o por el discord chicos y nada chicos también deciros que os invito a entrar a mi servidor de discord que ya está totalmente abierto para todos los públicos y para toda esa gente que tenga 6 wizard aquí encontraréis los archivos del frozen money los archivos para crear indumentarias para hombres para crear indumentarias para mujer y los joggers para el hombre chicos con el modo director y también encontraréis el archivo del DMO que muchos me lo habéis pedido así que nada chicos dicho esto comencemos con el vídeo bueno chicos aquí os traigo un nuevo vídeo para el canal chicos un vídeo de cómo duplicar cualquier vehículo en todas las generaciones chicos ya sea ps5 ya sea ps4 xbox one o xbox x series chicos bueno chicos aquí lo que vamos a necesitar es tener la agencia o la arena word da exactamente igual chicos como ya sabéis mucha gente que no tiene dinero para comprarse la agencia y tiene la arena word pues con la arena word también podéis duplicar chicos este método funciona para hacerlo en la agencia y en la arena word bueno también necesitamos tener el club nocturno chicos vamos a ir a fort cross un matban y vamos a adquirir un club nocturno da igual el que sea chicos aparte del club nocturno vale ya sabéis que el club nocturno cuando lo compramos ya nos da el sótano b1 con la espido personalizada es lo que nos va a interesar si si no tenéis el terror bike vale yo aconsejo que compréis el terror bike pero si no tenéis terror bike chicos podéis hacerlo también con la espido vale aquí tenéis el terror bike si no podéis comprarlo con la espido también podéis hacer el método chicos de todas maneras lo iré explicando todo paso a paso para que no os equivoquéis y hagáis el método a la perfección chicos bueno también chicos vamos a necesitar un amigo que esté en nuestra sala en este caso está joni del equipo que está ayudándome a grabar este método bueno aquí chicos lo que vamos a hacer nos vamos a dirigir al carmin yo en mi caso me voy a teletransportar para hacerlo más rápido para no alargar mucho el vídeo chicos la verdad que este método bastante fácil bastante sencillo y no tiene nada de complicación chicos es decir podemos duplicar un coche en menos de cinco minutos bueno me voy a teletransportar ahí estamos una vez que ya estemos aquí en el carmís chicos vamos a solicitar un vehículo personal un vehículo personal nuestro da igual que esté modeado chicos vamos a ver por ejemplo el 8f draster chicos da igual el que sea vale ahí estamos chicos bueno vamos a coger el vehículo vamos a subir vamos a ir a donde está nuestro amigo y se va a subir con nosotros chicos en el coche una vez que nuestro amigo se suba chicos lo vamos a meter dentro del carmís una vez que estemos dentro chicos lo que va a hacer nuestro amigo se va a subir en nuestro vehículo y no se va a bajar hasta que nosotros se lo digamos chicos ahora nuestro amigo se va a subir en nuestro vehículo y no se va a bajar hasta que nosotros no le digamos que se abaje como veis ahí ya está subido chicos lo que vamos a hacer ahora nosotros nos vamos a salir del carmís vámonos para afuera chicos aquí chicos una vez que salgamos del carmís no podemos solicitar ningún vehículo personal chicos ni solicitarlo ni ni nada de nada chicos entonces cómo lo vamos a hacer para ahora dirigirnos al club nocturno muy pero que muy fácil chicos nos registramos como securo ser y solicitamos un buce que nunca sea un vehículo personal nuestro chicos si solicitamos un vehículo personal nuestro a nuestro amigo lo va a expulsar del vehículo y eso es lo que no queremos bueno vamos a dirigir a ahora el club nocturno ahora chicos aquí es donde yo digo que da igual que tengáis la speedo o el terror bike porque porque lo que yo voy a hacer con el terror bike lo tenéis que hacer vosotros con la speedo o si queréis hacerlo con el terror bike como lo estoy haciendo yo también chicos vale pero como ya digo hay mucha gente que no tendrá dinero para comprarse el terror bike para poder adquirirlo y tendrá la speedo pues con la speedo también puede chicos bueno vamos a dirigir al club nocturno bueno es que yo con el helicóptero soy muy malo chicos y veremos a ver si nos explota antes de llegar al club nocturno bueno vamos a ir chicos ahora vamos a entrar a nuestro club nocturno si tenemos la speedo entramos en el sótano B1 chicos yo en mi caso como tengo el terror bike voy a entrar al garaje del terror bike ya os digo chicos lo que yo voy a hacer en el terror bike también podéis hacerlo en la speedo es lo que tenéis que hacer en la speedo vale es decir si tenemos la speedo nos vamos a subir el speedo y vamos a esperar a que arranque el motor y aquí chicos le vamos a dar cruceta derecha se congela la pantalla opción círculo nos bajamos del vehículo y rápidamente salimos fuera chicos así de fácil vámonos para afuera y ahora chicos nos vamos directamente a la agencia o a la arena world donde nosotros queramos duplicar si en este caso el easy lo tenemos o el vehículo que queramos duplicar lo tenemos en la arena world pues nos vamos a dirigir a la arena world yo en mi caso voy a duplicar el come chicos para que lo veáis porque no voy a duplicar un easy porque no tengo la parte de atrás quitada entonces es para que veáis que de verdad la matricula se cambia chicos que este método es placa limpia entonces lo voy a hacer con un comet totalmente de serie que no está ni modeado ni nada para que veáis que se cambia la matricula bueno vamos a esperar chicos para llamar el buzzard ya sabéis que no podemos solicitar ningún vehículo personal quedan 18 segundos vamos a esperar un momentito como ya veis chicos el método no tiene nada de complicación es bastante fácil chicos venga ahí estamos chicos solicitamos el buzzard de nuevo y nos vamos a dirigir a la agencia chicos ahora en este caso yo me dirijo a la agencia porque tengo allí el vehículo que voy a duplicar que queréis iros al arena world que tenéis allí el vehículo pues al arena world chicos ya sabéis chicos nunca olvidaros de tener LG vale que los LG van a ser los vehículos que vais a perder vámonos para lo que es la agencia vamos a entrar a nuestro garaje ya sea el de la arena world vamos a entrar a nuestro garaje o aquí en la agencia vamos a entrar dentro y nos vamos a subir en el vehículo que queremos duplicar vamos a ir chicos yo en mi caso como ya he dicho voy a duplicar el comet porque así vais a ver como la matrícula se va a cambiar chicos vale como veis lo tengo de serie y para que veáis solamente tengo este comet y ese que estáis viendo ahí chicos tengo solamente dos vale para que veáis que no tengo más o sea voy a enseñaroslo todo para que veáis que no hay más comet y la agencia está totalmente llena de vehículos chicos como veis aquí está lo easy hay un LG y lo único que hay son dos comet chicos así que nada nos vamos a subir en el vehículo que queremos duplicar y lo vamos a posicionar chicos en la puerta del garaje ahí estamos chicos nos bajamos y ahora cogemos otro vehículo para tapar la puerta del copiloto es decir la puerta del acompañante chicos ahí estamos una vez que hagamos eso chicos aquí cuando estemos aquí vamos a ver ahí estamos cuando nos dé la opción de salir a la calle le vamos a dar triángulo y X a la misma vez chicos como veis más teletransportado dentro del vehículo que queremos duplicar y ni hemos salido fuera bueno chicos aquí lo que vamos a hacer vamos a llamar al vehículo que queremos perder chicos ya sea un LG ya sea un LG ya sea un afagio lo que queráis perder chicos yo en mi caso quiero perder un LG aquí chicos vamos a contar 15 segundos vale vamos a contar de 15 a 20 segundos vamos a esperarnos chicos esperamos esperamos 15 segunditos 20 segundos y ahora le vamos a decir a nuestro amigo que se abaje del vehículo chicos veréis que la placa va a cambiar completamente ahí lo estáis viendo chicos como veis la placa se ha cambiado por completo chicos ahí tendríamos nuestra dúplica hecha chicos ahora el último paso sería llamar nuestro centro de operaciones nos pone entrega en curso tenemos que esperar un momentito chicos ahí tenemos la matrícula cambiada chicos ahí lo estáis viendo ahora sí que sí llamamos nuestro centro de operaciones y vamos a hacer el último paso que es guardar la dúplica chicos mucha gente me vais a preguntar es que donde se queda el vehículo original y el vehículo original se queda dentro de vuestro garaje es decir si lo habéis hecho el arena world se va a quedar dentro de vuestra arena world si lo habéis hecho en la agencia chicos vuestro easy se va el original vuestro vehículo original que habéis duplicado se va a quedar dentro de la agencia y el vehículo duplicado es el que vais a tener aquí en la calle y ahora vais a ver chicos como hemos duplicado el comer chicos yo aquí en el centro tengo un easy metido que este easy se va a ir al puesto donde estaba el ele vamos a guardarlo dentro siempre chicos esperaros 15 o 20 segundos para que vuestro amigo se abaje de vuestro vehículo si no conseguimos eso no nos saldrá chicos ahora chicos lo que vamos a hacer vamos a llamar al mecánico y vamos a comprobar como ya sabéis aquí tenemos un comes chicos ya hemos dicho que en la agencia tenemos dos aquí lo tenemos chicos los dos comes es decir el que hemos duplicado más rosita y aquí tenemos el easy donde estaba el LG chicos como veis el método funciona a la perfección chicos como veis voy a solicitar el vehículo que está en el centro para que lo veáis chicos como esta es la dúplica chicos ahí está ahí estáis viendo el comes chicos ahí lo estamos viendo como veis el método funciona a la perfección chicos pues nada chicos espero que os haya gustado este pedazo de vídeo este pedazo de método no olvidéis suscribiros darle like activar la capeta los que seáis nuevos y nada chicos bendiciones para todos bendiciones para vuestras familias y nos vemos en un próximo vídeo chicos así que sí que sí adiós